Vamos al resumen de este partido que termina empatado entre el local, la U de Sucre y Destroye de Santa Cruz. Centro al área, lo ejecuta Andia, cabezazo en el huello, las manos del arquero Robles que interceptan muy bien el balón, arqueándose hacia su sector izquierdo. Viene el desborde, la iba a buscar Tavares, lo toca de atrás, el central comete la falta penal y el mismo Tavares es el que termina definiéndolo, esperándolo al arquero que ya se había adelantado un paso de su línea de gol y después se entrega sobre su lado izquierdo cuando la pelota Tavares la coloca hacia el otro palo. Remate de larga distancia, intercepta el arquero sacando al tiro de esquina y ahí termina esta primera etapa que la va ganando Destroye, uno por seis, arranca la segunda y Destroye tiene esta jugada que era muy pero muy clara como para poder definirla el remate de fuera del área intentando Víctor y la pelota rebota en la espalda de un hombre. La media distancia, muy bien aprovechada esta vez por Borda, que saca un derechazo impecable, la clava arriba, muy cerquita del ángulo ante el esfuerzo de Robles para poner el uno a uno en el estadio Patri.